Uberá Agroecológica es una agrupación de jóvenes productores de nuestra provincia que trabaja para mejorar los sistemas productivos, que tengan una orientación agroecológica y para eso se apoyan en la Ley de Fomento de la Agroecología. Uberá Agroecológica es un grupo de productores que comienza a reunirse en el 2019 con el objetivo de certificar las producciones de las chacras y las chacras en sí como chacras agroecológicas. Esto viene de parte de la Ley de Fomento a la Producción Agroecológica, una ley provincial. Esta certificación va a ser un trabajo en conjunto entre productores, consumidores, instituciones públicas y el Estado Provincial. Actualmente nosotros estamos certificados como agroecológicos las chacras y las chacras de mis compañeros y compañeras también. Y para nosotros es súper importante trabajar de manera agroecológica porque entendemos que la agroecología no es solamente producir sin agrotóxicos, sino también exigir un precio justo para la producción, en este caso la hierba mate, pero también puede ser para las hortalizas, las frutas, las verduras. Y al mismo tiempo producir de manera justa para las personas con las cuales nos relacionamos y con el medio ambiente, la naturaleza local sería. Y es un camino que lo estamos haciendo. La agroecología en Misiones tiene una base popular muy fuerte. El movimiento Semillero, las organizaciones de campesinos y agricultores, hace más de 30 o 40 años, vienen trabajando por la agroecología. No es algo que ha nacido hace poco. Y venir a estas ferias de semillas, encontrarnos, dialogar con otros campesinos, con otros agricultores, con las comunidades nativas de Misiones, es un momento muy importante porque ahí nos nutrimos de las fortalezas de cada uno de los grupos. Y de esa forma se construye la agroecología que queremos, que es trabajar en conjunto con las organizaciones, proteger la naturaleza y cuidarnos también nuestros cuerpos y nuestros territorios.